La lucha por obtener un boleto a la fiesta grande de la apertura 2017 en Ascenso Bancombe MX está muy cerrada. Este fin de semana se jugará la última fecha de la fase regular y conoceremos a todos los invitados a la lucha por el título. Tamaulipecos y sinaloenses están obligados a sumar de a tres y esperar otros resultados para conocer su futuro. En San Luis, los dirigidos por Salvador Reyes tienen un panorama muy complicado. Deben ganar para llegar a 21 puntos y así mantener ligeras esperanzas. Cafetalero recibirá a Teme Futbol en uno de los partidos más interesantes. Ambos están entre los mejores ocho del certamen, sin embargo, ninguno tiene asegurada la calificación. Deben obtener un triunfo para no depender de otros resultados. Con el empate e incluso la derrota, podrían seguir con vida. Si Marrones le hará los honores a Venados, los dos buscan asegurar boleto a la fase final. La ventaja la tienen los yucatecos, ya que son sextos y ellos manejan su destino. Mientras que los de Sonora necesitan sumar, así como varias combinaciones de resultados. Murciélagos y Atlantes se enfrentarán en un duelo de orgullo. Ambos están eliminados, por lo que solo buscarán cerrar con una victoria. Atlético Zacatepec recibirá a FC Juárez. Los dos están calificados, por lo que solo saldrán a buscar mejorar su posición en la tabla general. Potos Guaem será anfitrión de Mineros. Los mexiquenses intentarán salir del fondo de la clasificación, mientras que los zacatecanos tienen asegurada su presencia en la liguilla. El duelo que cerrará la actividad en fase regular es entre Celaya y Alebrijes, ambos calificados, pero estará en disputa el liderato general.